Por otro lado hubo llantos y entre los llantos estuvo el llanto de Elian Karp, veamos. Ahí se, lo podemos ver, ella está acompañándolo y se esconde medio que ese resguarda de las cámaras detrás de él para que no puedan ver su llanto, porque la imagen de Elian Karp siempre ha sido la de una mujer dura, curtida, pero se esconde, se esconde para que no la ponchen, la abraza con el pretexto de la abraza, en realidad trata de esconder su llanto, su llanto natural, digamos. No, obviamente nadie quiere ser vencido y eso es pues, aunque no lo crean, la parte sensible, la parte débil, que aunque no lo crean, también la tiene Elian Karp. Un personaje siempre controversial, siempre polémico, la figura de Elian Karp, muy difícilmente le habrá añadido simpatías al candidato, recordemos que cuando terminó el gobierno de Alejandro Toledo, solamente Popio Libera era más impopular y más aborrecido que Elian Karp, que desgraciadamente no nos estamos ensañando en el mal momento que pasa, pero desgraciadamente mantuvo una imagen de soberbia, frente a las críticas, frente al escrutinio de la prensa y tuvo algunos gestos de infeliz recordación, como aquella vez en la que dijo que los miraflorinos eran unos pituquitos y unos niños bien y qué sé yo. Este tipo de declaraciones que alientan tanto a la desunión.